Este año, Karol G fue honrada como la mujer del año por Billboard, un reconocimiento que recibió durante la ceremonia Billboard Woman in Music, transmitida el jueves 7 de marzo. El evento contó con la presencia de numerosas mujeres influyentes de la industria. Al subir al escenario para recibir el premio, la cantante de bichota ofreció un discurso notable sobre su talento, trayectoria y logros, aprovechando también para abordar los comentarios sobre su relación pasada con Anuel. Karol G, quien estuvo en una relación con el cantante puertorriqueño, enfrentó críticas y especulaciones sobre si su éxito se debía a esa relación. Sin embargo, la intérprete de Tusa desmintió estas afirmaciones, atribuyendo su éxito únicamente a su propio esfuerzo, talento y al apoyo de su manager. Durante su discurso, Karol G rechazó la tendencia de buscar justificaciones externas para los logros de una mujer, recibiendo el apoyo y los aplausos de la audiencia tanto en la ceremonia como en las redes sociales. Los usuarios de internet elogiaron el camino de la nena de Medellín en la industria musical, reconociendo su influencia y relevancia en la escena latinoamericana. En la actualidad, Karol G se destaca como una de las artistas más influyentes de la región. ¡Gracias!